Bueno, aquí vengo con otro Y este video se lo dije que para mí era bien importante Era una sorpresa también para ustedes, van a ser Porque este regalo que les voy a enseñar me lo dieron cuando yo cumplí 15 años Fue un regalo tan bonito porque en esa fecha Día que cumplí mis 15 andaba enferma De los oídos, la primera vez de los oídos Saber cuando cumplí mis 15 años Para mí fue bien duro porque Créanme que cumplí 15 años lo más bonito que puede ver Y ese día yo sí quería unas fiestas así Con las 14 primaveras, vestíme yo de quinceañera Entonces no se pudo Pasaron los días Pero sí, mi abuelo, mi papi Checho Me dio un pastel Y mi tía me mandó el anillo De mis 15 Y entonces Mi papi Checho me dio un regalo Para mí fue muy importante ese regalo porque él Dijo cuando yo estaba tiernita A mí mi mami me cuenta Y él también me dijo eso Que cuando yo estaba tiernita Mandó a hacer una taza Con mi foto Y él me la quería dar Cuando yo cumpliera mis 15 años Y quiero ver, se enfermó una vez Se enfermó Lo puso bien grave Y dijo que no me iba a poder dar la taza Porque ya no iba a estar conmigo Y entonces le dijo a mi mami Que si era el día que faltara Que él me la diera Y que ella me la diera Pero Y entonces cuando yo cumplí mis 15 Me dieron toda la certeza Que me iban a dar Y él me dijo Me abrazó Y hasta lloró Me dijo que ese regalo Lo iría mandado a hacer Cuando yo cumplí 15 años Cuando yo estaba tiernita Y dijo que a los 15 años Me iba a dar esa taza Y me dijo Gracias a Dios Me dijo que Dios Me tuvo comida y salud Me dijo Y ahorita te voy a dar este regalo Y espero que lo cuides mucho mejor Porque Para mi hijo es muy importante Eso me dijo Y entonces Así como él me la dio Aquí tengo la bolsita Ya van a ver Para mi fue Un regalo tan bonito Pero De allí que me hicieron eso Me metí a un canal Y ahí dije que quería Que me celebraba mis 15 Pero Uno si me ayudaron Pero Casi me ayudaron Solo la familia Con vestido Pero Si tuve una fiesta de 15 años Pero no como yo la quería Pero Con todo Con todo Perdón Con todo Que yo me puse En vestido Me conforme Porque es lo que más quería Y entonces Aquí están Aquí están Les voy a enseñar Les estoy compartiendo este video Porque para mi Es muy importante Esto Y espero que les guste este video Porque Quería contarles esto a ustedes Para que ustedes Ahí Me miren Y del día que me la dio Aquí la tengo alzada Ya van a ver Miren Para Iván Ivánia Ahí Ahí está Ivánia Y miren Aquí estoy yo Esta es la tacita Que mi papi Checho me dio Mi abuelo Mi papá De mi mami Pero yo no le digo Abuelo Sino papá Él me la dio Y crean que Para mi Esta taza Es como La cuido bastante Demasiado Porque Y esta foto Quiero poner En mi pastel Esta Me encanta Y para mi Es muy bonita Esta taza Y crean Que no la ocupo Para tomar café Porque es un recuerdo Que me dio Y la voy a tener Por siempre Y Y también Así quiero mandar Así yo Tazas También Con una foto Con mi mami Con mi papi Con mis otros papás Que están allá En Canadá Y también Ya casi Voy a mandar Sacar una foto En cuadro De mi papá Y miren Así es la taza Que yo les quería mostrar Ahí me dicen Me ponen en los comentarios Que les parece Este video Para mi Mucho gusto Contarles esto De todo corazón Bendiciones Los quiero mucho Y espero que les guste Este video Para mi Fue muy bonito Explicarles esto Bendiciones Los quiero demasiado See yo Bienvenidos a mi papá